Te vas mi amor, sin darte cuenta lo mucho que te he querido Que gran dolor, siento en mi alma después de haber estado unido Regresa pronto, vuelve en mi vida para calmar esa pena Siento una angustia aquí en mi pecho y no me deja Y hoy te confieso que sin ti no se vivir Si tu volvieras, mi corazón tiene las puertas abiertas Para que calmes el dolor que hoy me dejas Regresa pronto y ya no me hagas más huir Me da nostalgia al recordar aquellos tiempos que vivimos Y la distancia hace que cada vez yo esté más confundido Sabes mi vida, mi corazón sin tu amor está muriendo Siento una llama que me está consumiendo Pues solo tú eres la razón para vivir Si tu volvieras, mi corazón tiene las puertas abiertas Para que calmes el dolor que hoy me dejas Regresa pronto y ya no me hagas más huir Me da nostalgia al recordar aquellos tiempos que vivimos Regresa pronto y ya no me hagas más huir Y la distancia hace que cada vez yo esté más confundido Sabes mi vida, mi corazón sin tu amor está muriendo Siento una llama que me está consumiendo Pues solo tú eres la razón para vivir Si tu volvieras, mi corazón tiene las puertas abiertas Para que calmes el dolor que hoy me dejas Regresa pronto y ya no me hagas más huir Regresa pronto y ya no me hagas más huir Regresa pronto y ya no me hagas más huir Regresa pronto y ya no me hagas más huir Regresa pronto y ya no me hagas más huir Regresa pronto y ya no me hagas más huir Regresa pronto y ya no me hagas más huir